Apostaban los camarógrafos a que si nos íbamos a pelear o no y apostaban dinero, pero no podías ver viejas porque yo estaba ahí. Por supuesto que en todas las relaciones hay cosas buenas y hay cosas que no están tan chidas. Yo venía de terminar una relación que fue muy mediática, que se hizo mucho show y también cada quien trae sus traumas arrastrando. Y una de las cosas es que nuestra relación siempre ha sido tanto de la amistad como cuando tuvimos la relación de noviazgo. Las cosas buenas son muy buenas y las malas son muy malas porque somos intensos. Muy, muy intensos, pero yo prefiero, o sea, si a mí me dices quieres eso o quieres un electrocardiograma así, pues todavía a los 40 años te puedo decir no, o sea, no quiero un electro así. O sea, pues somos intensos, sabes? A lo mejor ya diferente porque ya estamos rucos, pero sigo como quiera. O sea, dicen no te apegues, yo me apego. O sea, no, no te claves, yo me clavo. O sea, no puedo tampoco. A lo mejor ya no intenseo. Como dicen ahora, escoge tus batallas. Pero también el tipo de amor va cambiando y se hace un amor más consciente. Así es. Sí, va cambiando. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que apostaban los camarógrafos a que si nos íbamos a pelear o no y apostaban dinero. Entonces, qué onda? Qué onda, René? Que no sé qué. Entonces nos peleábamos y no sé qué. Entonces se salía Fernando del estudio y se iba y el productor Alex lloraba, lloraba el productor Alejandro Alaniz porque se le iba el bombón. Y el bombón se largaba la fregada y luego Arturo Carmona ahí afuera y se iba a hacer y los otros se daban dinero. Qué onda? Qué te dije? Que se iban a pelear? Qué te dije? Y yo veía que se daban dinero. Y yo qué mamones? Y luego Alejandro Alaniz renuncia porque no podía con nuestras peleas. Con su temperamento. Con su temperamento. Y le decía a Fernando Lozano, pues me marcas, me marcas, porque si no, no me levanto. Porque yo te marcaba para que te levantaras. Entonces el otro te marcaba y si hubo bronca, si había bronca, pues no iba a ir el bombón. Entonces un día le organizó a Fernando Lozano su cumpleaños. Entonces le organizó. Ay, perdón, le organizó, le organizó, te organizó tu cumpleaños con Chilin. Un 11 de febrero iba a cumplir años y habíamos tenido bronca. Sí, claro, claro. Pero tú habías hecho toda una fiesta en el programa. Así es. Y nos habíamos hecho camisetas con las frases de que son peces, un cafecito. O sea, con todas las madreadas que hacías tú. Este que si estábamos platicando, nos gritabas de que un cafecito y. Es que una de las cosas que más mal me caía es estar al aire y que la gente platicara detrás de cámaras. Todavía. Se me hace una falta de respeto. Así es. Y creo que todos, cuando estamos en un programa, todos tenemos que estar en el mismo camino. Así es. Porque si el camarógrafo está poniendo atención, los de producción, si salen una madreadas, se van a reír porque están integrados. Así es. Y entonces se ponen a platicar otras cosas y yo siempre decía. ¿Quieren un cafecito? Yo les invito un cafecito para que se vayan a platicar. Y esa era de una de las madreadas. Mil tenías, ¿sabes? Entonces yo, perdón, me organizo y este Ana Valdez, Chilinflas, todos y traíamos la camiseta bien puesta. Este, iba tu maestra, tu maestra del kinder, tu maestra Celia, de la primaria, a platicar cómo eras de chiflado con ella y que le hacías la ley del hielo, como me la hacías a mí. Si me cambiaban de lugar. Sí. Porque si me cambiaban de lugar, me enojé. Ajá. Entonces le dejé de hablar unos dos, tres días. Sí. Y así le hacías a mí. Claro. Entonces, obviamente, la maestra me entendía. Si lo hago en la primaria y funciona, que no, cabrón, la va a ser más grande. Y tu mamá, que la amo, que primero, bendito sea el Señor, yo estaba ahí en tu obra de Si te casas te aplasto en el camerino con ella y ella tenía el papel principal de mi mamá. Que creo que también ahí fue donde hubo un acercamiento. Claro. Porque yo terminé esta relación mediática y yo iba a empezar esa obra de teatro. Mi primera como productor. Así es. Y muy importante, porque ahí estaba tu mamá. Sí, la primera vez que trabajé con mi madre, total, esa exnovia iba a salir en esa obra. Así es. Se termina la relación y digo, ni modo que la tenga en la obra. Sí. Y yo tenía una semana para aprenderme el guión. Y te dije, porque éramos amigos ahí, te dije, hazme el paro porque necesito sacar esta obra adelante. Y yo me salgo de la UR ese semestre, porque íbamos a tener jueves, viernes, sábado, domingo, y aparte otras funciones compradas que nos daban, que nos contrataban. Y me aviento a estudiar en una semana el papel y era la primera vez, aunque en Bellas Artes ya había hecho obras, pero eran obras como. Sí, experimentales. Experimentales. Y era la primera vez que era una obra así, comercial. Entonces, ya cuando sale la crítica, porque salía la crítica en el periódico, pues nos va bien. Y esa experiencia también, yo te decía a ti, oye, lunes a viernes nos vemos. Y luego el fin de semana nos veíamos y de ahí nos íbamos a cenar, porque íbamos al Palax, porque era tarde. Y yo decía, ¿y yo cuándo voy a ligar, güey? Porque si yo aquí estoy, o sea. Si todo el tiempo estamos ahí. Y tú tampoco, ¿dónde ibas a ligar, verdad? Tus miles y miles y miles de mensajes. Lilia Fotolog. Gaby Fotolog. Y yo veía de reojo. ¿Qué es ese qué? Fotolog. Esa Gaby Fotolog, ni te digo, ni te digo. ¿Por qué? Cuenta. Alguien detrás de cámaras traía ahí. Y que no sé qué, Fotolog. Y yo decía, bueno, ahora dice lo mismo, pero ahora dice, mi teléfono, ahora dice, no sé qué, Instagram. O no sé qué, Tinder. Tinder, o qué, Bumble, o Match. Esos son ahora. Ay, es que qué difícil. Pero bueno, ahí yo veía todo y qué Fotolog, y qué Fotolog, y qué Fotolog. Y dije, no, pues este pelado, de todos lados. Pero no podías ver viejas, porque yo estaba ahí. Porque lunes a viernes nos veíamos siempre, hasta la una de la mañana. A menos que, obvio, las vieras después de la una, ¿verdad? No. Como no. De dormir temprano. Ay, sí. Y este, bueno, y ahí yo creo que la obra, que fue un éxito, porque obviamente estaba tu mamá, estaba Andresito. Los dos campos de Skansen. Así es. Sucho Cuellar, que estaba la foto. La foto de Chucho, que se nos murió también hace poco. Así es. Y que ahí yo conozco a Jerry, que siempre me está diciendo que, este, que él, que él ocupa mi lugar. Jerry Garza. Jerry Garza. Aprovecho, para reclamar. Que un día quiero, quiero tenerlo aquí también. Por favor. Que también, así como, como a ti, mi madre los adoptó, tanto a ti como a él. Así es, bendito serás. Y los dos le decían madre y demás, porque. Y ella me decía que cómo yo te aguantaba, que cómo con ese carácter. Y yo, es que no me conoces. Le hubieras dicho a mi madre, pues es igual al suyo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, son muy parecidos. Pero cuando llegábamos a casa de tu mamá, Fernan, tú te ibas al sillón y como que te recostabas. Y nos quedábamos tomando café en la cocina y echando el cigarrito. Entonces, yo era como muy, en ese sentido, un poco parecida. Y me acuerdo que yo disfrutaba mucho ir a verla contar cuentos, que también es una de mis pasiones.